La ciudad de Guadalajara No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No tienes que poner portales, ve cuál es la madre, asignarla a la madre, mandárselos al jefe para que los dé de alta. Pues claro que tienen que llevar el control y tal. Hostias, ese los tiene bien afiladas. Porque cuando dábamos inestas me parece que se nos partió la lámina, la cochila de latín. Y nosotros los toros no los queremos grandes. Paren mejor las piernas. Si los pones muy grandes, y eso grandes ya tiene que ser una vaca ya que haya parido por lo menos tres veces. Claro. ¿Sabes? Pero a estas primerizas cuanto más pequeñas mejor. Hombre, por supuesto. Que vengan los terneros pequeños, pero si no, las revientas. Bueno, bueno, bueno. Bueno. Gracias. Gracias. Gracias.